En esta clase vamos a tocar el funcionamiento y también algunas ventajas o desventajas de uso de cargadores inalámbricos. Nos hemos traído un cargador inalámbrico que hemos desmontado para mostraros su circuitería interna también la tenemos en pantalla y Ernesto nos va a explicar cómo podemos medir una bobina o un cargador inalámbrico y también nos va a explicar su funcionamiento y las ventajas o desventajas o inconvenientes que tienen sobre el dispositivo que estamos utilizando a la hora de cargarlo. Un cargador inalámbrico se basa fundamentalmente en aplicarle a una bobina, aplicarle una bobina, la interna, no la interna dentro del móvil, aplicarle un pulso. ¿Por qué haces un pulso? Bien, porque la única forma de crear inducción en una bobina es haciéndole una variación de corriente rápida en sus extremos, por lo tanto es muy fácil de detectar si la bobina o el cargador inalámbrico está trabajando, si lo abres y tienes un osciloscopio. Es muy sencillo, tiene que aparecer en un extremo de la bobina un pulso bastante grande y digo bastante grande porque en amplitud tiene que ser correlativo al voltaje que voy a encontrar en el otro inductor. En realidad es muy sencillo, es como crear un tipo de efecto de inducción y en el otro extremo lo que haces es recoger ese efecto a través de otra bobina que está muy cercana a ella y rectificarla. Es la forma más sencilla de hacer este tipo de trabajo. En este caso efectivamente esta sería la otra bobina, es decir, aunque no parezca una bobina porque la vemos aquí, esto aquí tiene un devanado al igual que este. Lo único que este devanado está protegido por esta capa y no lo vemos bien, pero sin embargo es un devanado muy parecido. Digo parecido porque como ves son devanados de un grosor bastante considerable, no son finos, es decir, no podría coger y hacerlo una fina capa. ¿Por qué no va fina capa? Porque entonces no podrías inducir corriente y necesitas pasar los electrones del cargador hacia el teléfono y la única forma de pasar carga de electrones es que el devanado sea de un grosor considerable. Bien, como ya he dicho, lo más fácil es de probar este tipo de cargador, cargador inalámbrico, es tomas la punta del osciloscopio, te sitúas en masa y revisas las dos puntas del devanado o la bobina. Efectivamente ahí tienes una oscilación. Esa oscilación te quiere decir que efectivamente a esta bobina le estoy aplicando una corriente alterna. En el otro extremo tendrás algo parecido a pulso, ¿ves? Vale, eso es una corriente alterna, sí o sí. Una es sinusoidal y otra es pulsante. Es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Bien, ¿qué hago con eso? Lo que hago con eso es exponer a la bobina, exponer a la bobina a un cambio brusco de corriente. La bobina, de por sí, como elemento, se opone a ese cambio brusco de corriente respondiendo con una inducción. Es decir, lo que acumulo en el momento que le doy el positivo, él luego me lo descarga en el momento negativo. Y eso va a la otra bobina, a esta. Y lo capturo. Lo capturo en esta bobina. Por lo tanto, al igual que he probado esta, puedo probar la otra. Y obtendremos los mismos datos. Exactamente, voy a tener los mismos datos. Si yo me voy y lo pongo lo más cercano posible, me basta con ir a los extremos del otro inductor y recoger el dato. Estoy recogiendo el dato. En la medida de que lo sitúes mejor o peor, encontrarás el dato. Mélulo ahí, ahí lo tienes. Si te alejas de él, la inducción disminuye. Por lo tanto, la amplitud disminuye. Ahora, ¿qué luego qué haces con este impulso? Este impulso no es otra cosa que corriente alterna. Luego tendrás aquí un rectificador, que será lo más sencillo. Un rectificador y un diodo. Y un condensador. Y con eso ya empiezas a cargar la batería. Eso sería la forma de cargar la batería de forma de industria. La base inalámbrica. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Es decir, ¿qué tenemos exactamente con este tipo de carga? Este tipo de carga no es del todo eficiente. Fundamentalmente porque influyen muchos factores. Cada vez que trabajemos campo magnético, que es el caso de este trabajo, o este tipo de caso, los factores de medio, humedad, aire, todo lo que hay de por medio plástico, influyen en los electrones. Y esos electrones no tienen una fluidez constante. Puede parecer que sí, pero caen de forma muy inestable. ¿Y eso qué puede provocar? Que las baterías no los acepten como una corriente constante. Y ese flujo, bajar y subir, termina por dañar un poco la química interna. Porque en realidad una batería no es otra cosa que una química interna, que tú expones a una cantidad de electrones. Esa cantidad de electrones que intentas depositar, imagínate que de repente estén bajando y subiendo, productos repito, al mismo plástico, a lo que haya de humedad de ese día. Varios factores que influyen a la hora del campo magnético, inclusive cuando tú estudias este tipo de ciencia, tienes parámetros como la permeabilidad, permeabilidad del medio, y es un factor que está dentro de la ecuación, del campo eléctrico. Entonces tienes que saber que esos factores influyen negativos a la hora de cargar una batería. La batería lo que exige es que tenga siempre una fluidez lo más constante posible, y lógicamente no es lo más beneficioso para cargar una batería. Si lo más cómodo, pero no lo más beneficioso. Al final, al cabo del tiempo de estar utilizando este tipo de carga, la batería te durará bastante menos que si utilizas una carga a través de un cargador. Para una persona que no tenga un unidoscopio en su laboratorio, en su taller, ¿con el tester podríamos medir el voltaje que recogemos en el otro extremo del dispositivo, en la bobina? ¿Lo podríamos medir con un tester? Sí, pero ¿necesitarías algo? ¿Consumo? No, un diodo y un condensador. Para rectificarlo. Claro. Porque entonces estaremos metiendo alterna. Y esto es alta frecuencia. O sea, tú estás metiendo alta frecuencia. No me fijé en la frecuencia exacta, pero esto es alta frecuencia. Al ser alta frecuencia, necesitas rectificarlo. Si lo rectificas, ya lo tienes. Por lo tanto, muy fácil. ¿Quieres hacerlo? Podemos coger, soldar un diodo, un condensador y en vez de tocar con la punta del osciloscopio, tocar las dos puntas, lo que yo puedo hacer es tocar la punta de la salida del condensador y el diodo, el anodo del diodo lo pongo aquí y el otro punto del osciloscopio en el otro lado. Y lo mero, exactamente lo mero, sin ningún problema. Bueno, pues ya tenemos esta bobina que hemos comentado anteriormente y para poder rectificar esta corriente alterna. Mira, lo mejor es decirle a los usuarios que de esta forma puedes probar que efectivamente la bobina de carga, esa bobina de carga, si funciona. Esta es la forma correcta de hacer una prueba, ni siquiera hace falta, ni siquiera el dispositivo. Entonces, lo que podemos hacer es soldar un diodo, ánodo a un extremo de la bobina, el cátodo al positivo de un condensador y el negativo del condensador al otro extremo libre de la bobina. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con eso? Bueno, la corriente o el voltaje que se va a inducir en esta bobina, como lógicamente esto es alterna, se induce un voltaje de alterna. Ese voltaje de alterna, lo que estamos haciendo es rectificándolo. ¿Por qué un solo diodo? Porque es alta frecuencia. Al ser alta frecuencia, con un solo diodo me basta. Si fuera una frecuencia más baja, si es mejor rectificarlo con un puente de diodos. No obstante, para cargar una batería, no hace falta una corriente directa muy, muy, muy estable. Es suficiente con esto. Entonces, de esta forma, puedes probar que con este pequeño truquillo, puedes probar que la bobina efectivamente está induciendo, pero además está trabajando, está trabajando lo correcto que tiene que trabajar. Ya tenemos preparada nuestra prueba y hemos soldado un diodo y un condensador a esta bobina. Hemos soldado el ánodo a una de las puntas de la bobina y el cátodo al positivo del condensador. Y la otra punta negativa del condensador lo hemos soldado al otro extremo de la bobina. ¿Qué obtenemos con eso? Que podemos rectificar el voltaje que nos entra, que es alterna, convertirlo en continuo para poder medirlo con el multímetro por si no tenemos el docidoscopio en nuestro taller. Vamos a realizar la prueba. Os lo enseño aquí también con el microscopio para que veáis lo que hemos hecho. Estos son los dos contactos que vienen directamente de la bobina. Y tenemos el diodo, estáis viendo el ánodo en la parte de la bobina, y el cátodo que es positivo al positivo del condensador. Y este es el condensador que va al punto negativo. ¿Dónde vamos a medir? Vamos a medir en el punto negativo de la bobina y en la salida del diodo. Tenemos este multímetro preparado con esta punta de color negro, pero no quiero decir que sea negativo. Vamos a ponerlo aquí. Y con la otra punta del multímetro, primero vamos a descargar el condensador que hemos probado anteriormente. Y vamos a ver... Aún está cargado el condensador. Perdón. Que ahora mismo no tenemos absolutamente nada. Y Ernesto, por favor, mientras que lo está aguantando... Y efectivamente, la inducción y la rectificación están trabajando perfectamente bien. Por lo tanto, esa bobina está en perfecto estado. Cabe añadir que el diodo es un diodo común, puede utilizarse en cualquier tipo de diodo. Y el condensador que le puse fue un condensador de 47 a 50. O donde puede utilizarse un condensador de 20 µs o de 40 µs o 47 µs o de 10 µs también te sirve. Para hacer la prueba, un condensador de entre 10 y 47 µs queda perfecto. Y a unos 16, 20 o 25 voltios también te sirve. O sea, cualquier diodo con un condensador que sea, ya tendrías esa prueba y podrías salir de la duda si la bobina es el problema. O sea, porque no te carga de forma magnética y resolver cualquier tipo de duda. Muy sencillo de resolver. Si tienes un osciloscopio y lo más bonito que hay, pues realmente puedes ver los impulsos y demás. Es decir, lo que se está creando para crear el campo electromagnético. Y si no lo tienes, pues con esto puedes aplicarle con un multímetro a un puente rectificador. Un pequeño rectificador, no un puente. A la salida del inductor. Y ya tendrías también resuelto la duda. Y se comprobaría de esta manera. Encontro a la salida del inductor. Y ya tendrías que aprovecharla en que la salida del inductor. Y ya tendrías que aprovecharla.